Me preguntan acá métricas básicas para evaluar un negocio inmobiliario. Métricas básicas para evaluar un negocio inmobiliario. Voy a tratar de responderlo de varias formas y quizás sirve para otros negocios, no solo para el inmobiliario. ¿Qué vamos a ver en este mini respuesta? Lo tengo anotado acá en el cuaderno para no olvidarme. Primero quiero explicar más o menos la diferencia entre económico y financiero, la diferencia entre un balance, un estado de resultados y un cash flow. No se me aburran ya al escuchar estas palabras si no entienden un fulgo de contabilidad. Ahora, quiero ver los tres embudos de conversión básicos de un negocio inmobiliario y probablemente que tengan su analogía en otros negocios. Los cinco números que yo tengo en mi dashboard personal que no son del balance, del estado de resultados ni del cash flow, sino que son cinco mezclados, que forman un dashboard que para mí es el que nosotros usamos para tomar decisiones y que le puede servir a ustedes también. Y después el último tema es cómo poner objetivos anuales y de dónde debieran salir esos objetivos anuales. Primer tema, diferencia clave que tiene que entender cualquier persona que quiera hacer un negocio más o menos como la gente y no fundirse en dos minutos. Algo interesante es el 90 y pico por ciento de los negocios no vive un año. Pero, sin embargo, muchos negocios se encaran muy mal. O sea, con gente que quizás sabe muy bien hacer una cosa, poner, no sé, sabés cocinar empanadas espectacularmente, pero, sin embargo, como no cazan un fulgo del resto de cómo se construye un negocio, quizás se funden por razones muy bizarras. Como, por ejemplo, por no entender la diferencia entre económico y financiero. Que lo vamos a ver ahora quizás como segundo tema, porque primero voy a explicar esto de balance. Y esto es lo más triste, fundirse porque te va bien. Porque la mayoría se funden porque le va mal. Pero algunos se funden por estos conceptos, no entenderlos, y como les va tan bien, se funden. Y esto es, ¿cómo puede ser? O sea, vos sos un delirado en serio. ¿Cómo alguien se va a fundir porque le va bien? Y sí, porque si, por ejemplo, cobra a un mes y paga al contado siempre, cuanto más crece, más se le va al carajo el negocio. Vamos a empezar con balance, estado de resultados y cash flow. Más allá de lo que se ve en el colegio, en la facultad, si tienen la suerte de tener alguna materia de contabilidad, lo que debiera entender alguien básico para hacer un negocio, y esto lo vamos a ver en menos de cinco minutos, probablemente súper rápido, es que el balance te dice lo que vos tenés, lo que vos debés, y la diferencia sería como tu patrimonio, patrimonio neto para la contabilidad formal. Lo que tenés son activos, lo que debés son pasivos, y encima mucha gente no estudió contabilidad y lee libros falopa, que son una influencia muy negativa en la vida de las personas y clase media, tipo padre rico, padre pobre, que les explica conceptos mal. Entonces después entienden aún menos de negocio, lo que ya entendían que era muy poco, esos libros los confunden, y entonces piensan que una casa es un pasivo. ¿Cómo una casa va a ser un pasivo? Una casa siempre es un activo, y lo que hacen ahí es porque no entienden la diferencia entre balance, que es lo que estamos hablando ahora, cuánto tenés, cuánto debés, y la diferencia es tu patrimonio. Estado de resultados, que es lo que te ingresa y lo que te egresa. Vos podés tener un activo, que es algo que tenés, pero que te genera un egreso de dinero, es decir, perdés plata por tener ese activo. Podés tener un activo que te genera ingresos, te genera plata ese activo. Y después, por otro lado, los ingresos y los egresos que conforman el estado de resultados, no son lo mismo que los pagos y los cobros, que también cuando vos no entendés un fútbol, quizás se confunde. Una cosa es un ingreso y otra cosa es un cobro. Vos, por ejemplo, podés laburar todo este mes de febrero en un laburo y cobrarlo en 120 días. Pero, sin embargo, si tus costos vos los vas erogando todo el tiempo al contado, eso de cobrar a 120 días, más allá de que en 120 esos pesos van a valer menos, no importa, y si te paran dólares, euros o libras, también van a valer menos en 120 días, más allá del costo del dinero, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que financieramente vos quizás tenés un cash flow en diferentes momentos con ingresos y egresos de dinero, en realidad con cobros y pagos, ahí hasta me confundí yo en la aplicación, con cobros y pagos. Entonces vos tenés, no sé, por ejemplo, en febrero cero de cobros, en marzo cero de cobros. Sin embargo, en febrero y marzo quizás tenés muchos pagos. Pero, sin embargo, quizás en febrero y marzo hiciste laburos que van a generar un cobro en el futuro, por lo tanto, son un ingreso que se atribuye al mes de febrero, porque en febrero es que se hizo y se firmó el contrato, se generó ese ingreso. A pesar de que se cobra, pues te dan un cheque, ponele, y te lo dan a 120 días. Entonces esa primera diferencia es clave para ver dónde estás parado. Otra cosa loca, al no comparar balance, que es lo que tenés, lo que debés y el patrimonio, con ese estado de resultados, la gente toma decisiones muy boludas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una inmobiliaria chiquitita y me va bien, me empieza a ir bien, empiezo a vender una cosita, dos, y logro ahorrar 100 mil dólares, la decisión en general de la gente es que con esos 100 mil dólares se compran un localcito y la inmobiliaria la ponen en el localcito. Esa decisión hay que pensarla muy bien, porque ahí vos estás cambiando por completo la estructura del balance de tu empresa. Más allá de que no lo pongas como si fuese la empresa inmobiliaria, sino que queda en tu patrimonio personal, no importa eso. Sino que vos estás poniendo 100 lucas verdes para hacer un negocio que quizás con el local mejora un poquititito, pero muy poco. En consecuencia, el retorno, el ROI, si se quiere, el return over investment, el retorno de esas 100 lucas puestas en un localcito, es muy bajo. Quizás te ahorre el alquiler que venías pagando y te genera un poquito más porque el local pudo ser mejor en X cosa. Entonces te genera un poquito más. O sea, te da presencia, o whatever, no sé, lo que fuese. Uh, tengo el saco hecho mierda. Uh, se me rompió el saco. Me vuelvo loco. ¿Está bien? Entonces, balance, estado de resultados y cash flow. Hay que entender muy bien las diferencias para poder tomar decisiones más o menos coherentemente. Esa es la primera diferencia clave. En ese entendimiento de que el balance te dice lo que tenés, lo que debés y tu patrimonio, el estado de resultados te dice lo que te ingresa y lo que te egresa y el cash flow te dice lo que cobras y lo que pagás, eso parece una brudez, pero anótenlo y traten de tomar decisiones en base a eso, sale la diferencia entre económico y financiero. Vos podés tener un ingreso que se imputa económicamente al mes de febrero, pero que financieramente se cobra en abril. ¿Está bien? Entonces ahí tenés una diferencia entre económico y financiero. Y, por ejemplo, ustedes ya lo saben, soy ayudante en una materia de la Facultad de Ingeniería y Emprendimientos en Ingeniería y ahí hay un caso de uno de los compañeros ayudantes que está buenísimo porque él cuenta como cuando empezó con su emprendimiento le iba cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, pero como le vendía a empresas muy grandes, las empresas muy grandes tenían mucho poder de negociación en el pago que le hacían a él, entonces siempre le metían 120, 180 días, él pagó. Y como él todos los meses crecía muchísimo y pagaba en efectivo, tuvo un problema gravísimo. Al principio lo podía tarjetear con sus propias tarjetas, bla, bla, bla. Al segundo mes pudo tomar un crédito bancario que le dio el banco. Al tercer mes pudo tomar un crédito de amigos, conocidos, no sé qué. Al cuarto mes pudo tomar un crédito ya de un financiista más picante. y al quinto o sexto mes ya estaba el horno. ¿Por qué? Pues ya no tenía de dónde sacar la financiación y como cada mes crecía, se le iba agrandando la bola de lo que pagaba en ese mes porque cada vez vendía más. Entonces tuvo que detener todas las ventas. Entonces cuando llegó X mes dijo, no puedo vender más y dejó de venderlo. O sea, detuvo el crecimiento por un problema de no pensar esta diferencia entre económico y financiero. Esto en el rubro inmobiliario también pasa un montón porque son procesos en la intermediación. Digo que es mi negocio, no tengo ni idea de otros negocios. En la intermediación vos tenés un proceso largo. Vos empezás hoy a prospectar un barrio, por ejemplo, y quizás en dos meses tenés una cartera de alguna que otra propiedad de ese barrio bien captada, en precio, con un propietario motivado que se va a vender, etcétera, etcétera. Cuando la publicás quizás en dos meses la tenés reservada la propiedad y después en dos meses se vende la propiedad y ahí cobras la comisión. En consecuencia, vos tenés un proceso de seis meses desde que empezás a invertir en la prospección en el barrio hasta que cobras un primer mango. Entonces también acá en este negocio hay que entender esa diferencia para no generar algo polémico que te fundas porque te vaya bien que es el caso más triste de todos. O que te endeudes hasta la coronilla y que los intereses sobre esa deuda. Por ejemplo, recién me pasaba acá uno de los chicos que a un cliente le faltan 20 lucas para llegar a un departamento. Le ofrecieron dos modalidades de crédito hipotecario y son una aberración absoluta. Quiero ver si puedo mostrarlo levemente y nos tomamos una milésima de segundo como pie de página de lo que son los créditos hipotecarios en Argentina dado no hay un sistema bancario y no hay sistema bancario porque hay una inflación galopante donde si el banco te da una moneda y además porque hay cepo y está abierto el mercado de cambios pero eso genera todos unos delirios místicos increíbles. Voy a compartir pantalla creo que no estoy mostrando nada privado. comparto pantalla con mi cara acá a la izquierda o a la derecha abajo vamos a achicarla porque si no se ve nada los créditos que están dando son sistemas americanos que es un delirio o sea cobran intereses todo el tiempo y después la devolución del capital por completo al final del periodo los créditos bancarios siempre son sistema francés ¿cuál es la diferencia del sistema francés y el americano? en el sistema francés vos tenés al principio casi todo interés pero sin embargo como cada cuota tiene un puchito de capital el capital va bajando con el correr de las cuotas entonces esa tasa de interés se aplica siempre sobre un capital más chiquito al principio baja poquito pero siempre va bajando en cambio en el sistema americano como el capital siempre es el mismo si yo te cobro 20% de tasa en dólares te cobro 20% de tasa sobre el capital siempre es un delirio yo no puedo comprender que el mercado de créditos hipotecarios en Argentina se maneje de esa manera es un delirio absoluto pero bueno lo es así y eso entonces hablamos de balance estado de resultado cash flow hablamos de diferencia económica y financiera después embudos de conversión nosotros en el mercado en el mercado inmobiliario al menos yo recomiendo y creo que lo más razonable es medir 3 embudos de conversión el embudo de ventas el embudo de compradores y el embudo de reclutamiento cada uno en su propio negocio puede sacar el equivalente o si están en el rubro inmobiliario quizá no les interesan los 3 negocios pero hay que tenerlo bien en claro ¿por qué? porque veo yo que mucha gente se confunde se confunde heavy metal entre por ejemplo pensar algo de tipo che voy a hacer una campaña en facebook para conseguir clientes y no tienen ni siquiera en claro qué tipo de clientes compradores o propietarios vendedores o por ejemplo colegas inmobiliarios para reclutarlos esos son los 3 embudos nuestros nuestros embudos están súper claros cómo funcionan nuestros embudos funcionan Santi Magrini este contenido se genera creando valor explicando cosas y dando 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 para que de vez en cuando alguna persona quiera laburar con nosotros en The Inmobiliario ese es el embudo de reclutamiento entonces yo tengo que llegar a cierta cantidad de gente tipo alcance esto es el embudo lo que voy a decir ahora alcance después del alcance se generan contactos porque todos mis videos como está acá mi celular es 11 3621 me escribe un montón de gente la mayoría me pide cualquier cosa me dice ya Santi ¿dónde conseguiste el libro de Millionaire restoration de Gary Keller el fundador de Keller Williams y bueno y ahí conversamos de cualquier banana pero no es que se postula nada de inmobiliarios pero de esos contactos un porcentaje se postula de inmobiliarios de esos postulantes un porcentaje ingresa de inmobiliarios pasando todo el proceso de selección y de ese porcentaje que ingresa de inmobiliarios un porcentaje vende propiedades y de esos un porcentaje super habitario para nosotros es decir no solo vende propiedades y gana plata sino que también nos hace ganar plata a nosotros nosotros tenemos bien en claro como es ese embudo de reclutamiento es tan fácil como aumentar el número del top of the funnel de la parte de arriba del embudo para que después abajo haya más vendedores super habitarios que estén en nuestra red no, no es tan fácil ¿por qué no es tan fácil? porque si yo aumento mucho la parte de arriba probablemente baje la calidad de los postulantes entonces no es todo tan lineal pero en general si vos mantenés la calidad de la gente que está dentro del embudo la parte de arriba si la aumentas probablemente aumente la parte de abajo entonces puedes empezar a elaborar con embudos de conversión si hago el doble esfuerzo de marketing de contenidos probablemente tenga el doble de postulantes de calidad probablemente pero no seguro porque no podemos hacer experimentos en la vida real manteniendo todo exactamente estable y solo cambiar una cosita como duplicar el contenido entonces embudo de reclutamiento segundo embudo de compradores ese embudo nosotros lo resolvemos 100% 100% con portales inmobiliarios que también me llama la atención que un montón de gente está tratando de reinventar la rueda ya está inventada la rueda si vos estás muy bien posicionado en el portal inmobiliario entre los primeros avisos lo cual ya es casi imposible pero podés hacerlo y a esos avisos que tenés entre los primeros que salen en el portal les ponés foto de fotógrafo plano visita virtual en 360 grados un video con drone y la propia amoblada virtualmente fin con eso vas a tener un embudo de compradores que va a cerrar va a cerrar perfecto y ahí la gente me dice pero si tenés todo mal tasado bueno eso de que tenés mal tasado es por el embudo de vendedores y tenés que tratarlo en el embudo de vendedores como es el embudo de vendedores vos de alguna forma vas a prospectar de esa prospección que va a generar cierta cantidad de contactos por ejemplo dueño vende farming geográfico farming demográfico hacer marketing de contenidos para conseguir propietarios vendedores que quieran vender su casa bueno todas esas cosas van a generar contactos de esos contactos te van a llegar pedidos de tasación de los pedidos de tasación se van a convertir a nuestro caso más o menos es la mitad de 6 pedidos de tasación se hacen 3 tasaciones de 3 tasaciones nosotros tenemos una captación y de 2 captaciones más o menos nuestra rotación es del 52% o sea que de 2 captaciones tenés una venta ¿está bien? entonces tenés un embudo de ventas el que acabo de decir último un embudo de compradores y un embudo de reclutamiento cada uno debiera tener 2, 3, 4 embudos más no te lo vas a acordar si no y no te van a servir como si fuese un dashboard mental y después esto del dashboard mental para mí es clave es tener un Excel muy simple que diga enero, febrero, marzo, abril mayo, junio y que no sea un balance completo un estado de resultados un cash flow que es un quilombo y no lo vas a mantener actualizado todos los meses y no lo vas a usar para tomar decisiones de verdad entonces nosotros por ejemplo en el rubro inmobiliario tenemos 5 números para ver cómo estamos uno ventas es decir cuánto valieron las propiedades que vendimos ponernos en el Medo o Palo Verdes vendimos dos Palo Verdes de eso cuánto fue el GCI el Gross Commission Income que acá creo que le dicen comisiones brutas o comisiones totales es decir cuánto comisionaste cuánto fue el ingreso de las comisiones totales el tercero es el margen bruto es decir cuánto me queda a mí de inmobiliario o sea cuánto me queda a mí como red ¿por qué? porque la diferencia bueno entre el precio de venta y la comisión es tipo no sé si en promedio cobraste 5% listo acá hay un Palo Verde acá hay 50 lucas ¿está bien? pero después de estas 50 quizás yo me quedo el 30% es el caso de inmobiliario que nuestro split es 70-30 70 se queda el correo nosotros el 30% entonces de estas 50 me quedo 150 mi margen bruto es 150 en ese mes ponele y después de ese margen bruto ver cuánto es el EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciations Amortization bla no importa ¿qué significa? lo que significa es como la ganancia antes de pagar impuestos y de contabilizar a las depreciaciones amortizaciones a intereses etcétera ¿está bien? entonces esa ganancia ya te da el cuarto número y el quinto yo lo saco ya del cash flow y no del estado de resultados que sería el EBITDA porque el EBITDA sería un número del estado de resultados el quinto número que tengo en mi dashboard es el free cash flow y después estos son los 5 ya está a fin o sea free cash flow es cuánta guita taca taca me queda cada mes por ejemplo nosotros nos mudamos a fines del año pasado y tuvimos una inversión delirante en reformar una oficina de 500 metros que sale una moneda en Argentina hoy en Buenos Aires en realidad bueno eso hizo que muchos meses tengamos un free cash flow negativo ¿eso quiere decir que perdimos plata? en realidad no porque lo que estamos haciendo es y ahí por eso entra y esto es el resumen final de todo este quilombo y después si quieren hablamos de los objetivos anuales muy poquito pero no quiero irme por las rampas si no vamos a tener tiempo a otras preguntas interesantes el resumen de todo este caos es que por ejemplo estos últimos meses tuvimos un free cash flow negativo pero sin embargo estamos ganando plata porque el negocio da que ganamos plata cuando le sacamos que estamos poniendo un montón de guita en inversión pero parte de esa inversión construye activo parte no ¿por qué parte sí y parte no? si todo es inversión porque gran parte de la inversión la estoy poniendo en mejorarle el activo al propietario que nos alquila esta oficina que ya lo hicimos refaccionamos y mejoramos todo el tendido eléctrico de este piso de 500 metros bueno si mañana nos van porque no nos sirve estar en Palermo de Jorge en 500 metros el tendido eléctrico no voy a romper todo y ya me lo ya está eso ya se perdió ¿está bien? entonces eso podría ir a estado de resultados gastos pero sin embargo todo el amoblamiento que es carísimo no sé 36 puestos de laburo 2 de pacho 9 salas de reuniones equipadas con televisor con pizarra con bla 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 todo eso es un activo entonces la red inmobiliaria gran parte de eso está construyendo activos pero sin embargo en ese mes yo tengo un free cash flow negativo es decir tuve que poner 10 lucas obviamente después en ese mes quizás construimos 20 lucas de activos ¿está bien? pareció medio confuso no sé si fue medio confuso yo a ese lo explico a amigos o reuniones familiares y la gente me caga puteada pero como acá es un público más que está interesado de verdad en este tema quizás funciona mejor me parece no sé igual me comentan después de lo comentar tema de objetivos anuales no lo vamos a ver ahora podemos ir con las otras preguntas y vamos a ir con la segunda pregunta y luego la segunda pregunta quiero ver quiero ver si llegamos a responder esto de vender captar liderar y emprender que creo que son los cuatro pasos que yo había dado una charla que se llamaba mi primer millón en comisiones que está muy interesante la reacción de la gente en eso del primer millón y ahora no podrían creer cómo nos va pero antes de eso quiero responder las preguntas acá de la gente que estaban en vivo y están buenas y de paso venimos acá viene ahí a tomar viene ahí hay que juntarnos a tomar un café y charlar del rubro dice Meftik hagámoslo hagámoslo organicemos no sé si alguien se quiere poner la 10 me escribe acá el whatsapp 11 36221 99 yo pongo la oficina para juntarnos si quieren por ejemplo ahora que hicimos este twitch totalmente inesperado en un horario en el cual no lo solemos hacer y somos ahora 20 personas conectadas a pesar de que ni anunciamos que íbamos a estar y o sea no pudimos y lo estoy haciendo en un horario totalmente delirante quiere decir que hay 30 o 40 personas que se conectan llueve o trene pase lo que pase así que Meftik escribime ahora mismo no te voy a responder porque estamos haciendo esto pero escribime y coordinamos y si querés agregarlo ahí Martín de Blason TV está pasando su número de celular si alguno quiere poner acá su número de celular en el chat bienvenido sea y si no al revés Meftik quizá pone el suyo o el mío mismo me escriben a mí 11 3621 59 repito 11 3621 59 del exterior es más 54 11 3621 59 y yo después les paso el contacto al amigo Meftik y hacemos un grupito hasta 20 personas o 30 con toda la furia puedo recibir acá en la oficina hacemos un desayuno alguna magia y no les vendo nada se los prometo y puede estar bueno y vamos a ir a responder lo de recordás el episodio en que contás tu experiencia de inmobiliaria para compradores lo crees comparable a lo que hoy sería un shopper inmobiliario respondemos eso que está buenísimo y denme un segundo para todos los haters pueden decir que no tengo plata ni siquiera para comprar un saco miren es una cosa de loc impresentable uy no me puse el pincito glorioso de de Warren Buffett que tengo acá que tengo unos pins de Berkshire que quería ponerme pero ya me olvidé también porque esto es un caos mi comienzo laboral denme un segundo esto está bueno porque también puedo ver a quien le interesa de verdad este contenido estoy abriendo acá de costado este es buenísimo este quería ponerme no sé si lo llegan a ver no llega a ser que guachín un pincito de Buffett glorioso a ver que guacho no se llega a ver bien pero que se vendía en alguna de las annual meetings de Project Hathaway Santi disculpame podrás repetir tu número porque anoté mal claro que sí está acá en pantalla no sé si no estás viendo la pantalla porque a veces me escuchan tipo programa de radio pero es 11 3621 59 ya sé que es un chiste lo que estás haciendo pero lo estoy tomando literal para poder volver a decirlo ajá bueno vamos a Santi recordás el episodio en que contás tu experiencia inmobiliaria para compradores lo que eres comparable a lo que hoy sería un shopper inmobiliario es muy comparable a lo que hoy es un shopper inmobiliario y hay algunos ejemplos que les está yendo muy bien representando a compradores nuestros amigos por ejemplo de Mudafay han construido un negocio y cierran muchas operaciones representando exclusivamente a compradores después hay un tiktoker que se llama Pepe Pajés que opera en Córdoba que tiene muchísima movida y es un shopper inmobiliario también que representa a compradores dicho todo eso yo hace 5 años algo así empecé en el rubro inmobiliario y como me inspiraba en el modelo de lo que era Redfin en Estados Unidos dije che esto es un negocio representar a los compradores todas las inmobiliarias desprecian a los compradores en ese momento no entendía por qué ahora ya lo entiendo desprecian a los compradores entonces por qué me voy a focalizar en vendedores que es mucho más difícil si los compradores todos los desprecian y hay un negocio me conviene meterme ahí bueno empecé a laburar era buena época por suerte me di cuenta rápido que ese negocio era nefasto al menos para mí que eso también está bueno por ejemplo yo cuando empiezo los desayunos acá en inmobiliario es donde contamos la propuesta de valor nuestra en general yo empiezo diciendo che el modelo de inmobiliarios podía ser una incógnita en el 2021 algo así podía ser una incógnita si iba a funcionar o no pero ahora en el 2023 ya no es una incógnita si el modelo funciona ya se sabe que el modelo funciona se sabe que vendemos un montón de propiedades se sabe que nos va muy bien la pregunta que hay que resolver acá es si este modelo es para vos o no es para vos bueno dicho eso el modelo de personal shopper o de representar a compradores no era para mí por qué y acá voy a tratar de ser lo más breve y políticamente correcto posible porque no tenés poder de negociación al representar un comprador yo empecé a ver ahora por ejemplo que muchas inmobiliarios empiezan a firmar como si fuesen contratos de exclusividad de búsqueda es decir agarran a no sé uno que está buscando una propiedad y le dicen che te represento yo o yo y voy a cobrar el 2% de la comisión que me comparta otra inmobiliaria y si no tal porcentual que me vas a pagar a vos si no me comparten bueno eso es medio raro porque no no tiene un sustento legal me parece o sea no puedes ejecutar ese contrato a pesar de que si puedes hacerlo con un vendedor es decir si yo promociono tu propiedad pongo un montón de guita en tu propiedad y después puedo probar todo el laburo y toda la guita que puse claramente puedo reclamarte los honorarios y te los voy a cobrar en cambio con un comprador ese trabajo eso es más difícil es más raro más difícil pero sin embargo ya se está haciendo me parece mucho mejor formar ese contrato de exclusividad a no firmarlo porque además representa un compromiso psicológico con el cliente decir che no voy a hacer la búsqueda por afuera de ellos la hago directamente con ellos siempre con ellos bueno eso me parece bien dicho eso el modelo de Redfin que en Latinoamérica está encarado por Mudafy tiene una pata interesante que es no es solo representar a los compradores sino es construir un portal inmobiliario que se utilice como portal es decir que le compita zona pro pargen pro mercado libre inmuebles a Properati que le compita ahí y que esos leads yo los represente después con los propietarios a través de la inmobiliaria captadora está bien a mí en ese momento me ha habido muy mal al principio pues estaba yo solo y mi alma no entendía cómo funcionaba el rubro inmobiliario no entendía que no tenía ningún poder de negociación entonces iba con mi cliente así como un panchín a llevarlo a un PH en Villa Crespo después la operación se hacía y yo no cobraba nada porque la otra inmobiliaria no me compartía me decía no te voy a dar nada qué te voy a dar a vos pibes qué chas no te doy nada y listo no cobraba nada y yo por representar bien a mi cliente comprador obviamente le decía obvio compra no pasa nada hace lo que quieras listo no me van a compartir le tengo que pagarle 4 no te voy a cobrar más de que el 4 pagarle 4 inmobiliaria que tiene la propiedad y ya está fin bueno y eso me pasó alguna que otra vez entonces ya dije no esto yo soy tonto decía esto no estoy entendiendo entonces rápidamente por suerte y esto también es interesante conseguir re fácil a los leads de buscadores de propiedades y ahí tendría que haberse un red flag de tipo che si es tan fácil conseguir a los clientes no puede haber un buen negocio ahí atrás está bien en el negocio de representar a propietarios vendedores es muy difícil conseguir a propietarios vendedores que estén dispuestos a vender en precio de mercado pagando comisión tratándote bien siendo buenas personas es muy difícil ¿está bien? ¿por qué? porque no hay una especie de zona pro para buscar tasaciones y si lo hubiera no funcionaría demasiado bien porque eso ya existe en Estados Unidos que como siempre digo acá está tipo 10 años adelantado con lo que va pasando acá entonces están en el 2033 de Buenos Aires en cualquier lugar en Hell's Kitchen en Manhattan en New York bueno en ese barrio que un monoambiente vale 500 lucas a pesar de que es medio feucho tipo 11 pero en Nueva York bueno eso está muy evolucionado y ahí hay muy poco mercado de leads de propietarios vendedores hay mercado hay mercado pero es muy poco es como a cada dueño vende algo totalmente intrascendente entonces era un negocio que no era para mí porque yo no sabía cómo moverme sin tener poder de negociación quizás porque era pésimo negociando o quizás porque el negocio era pésimo no lo sé así que la respuesta que te doy a la pregunta que me hacías es que es muy comparable a lo que hoy son los shoppers inmobiliarios pero fíjate la cantidad de shoppers inmobiliarios que hay muy muy poquitos quizás porque hay que ser una especie de Messi para poder ejercer bien ese negocio quizás parte de la magia también es construir muy buenas relaciones con colegas que Mudafay lo hace muy bien también eso porque por ejemplo yo mañana jueves 23 de febrero del 2023 voy a estar en Mudafay dando una charla para colegas o sea me invitan a mí que soy entre comillas la competencia a darle charlas a otros competidores entre comillas ¿por qué? porque entienden bien el concepto este de competencia que suena medio chamullo pero es real que es como habría que entender a los competidores como competidores como gente con la que puedes cooperar y competir a la vez ¿por qué? porque el mercado es enorme inclusive en contextos nefastos como el actual porque cuando vos te pones a hacer la cuenta de que el último mes de diciembre del 2022 hubo 4200 ventas en capital a un ticket promedio de más o menos 110 mil dólares es un mercado de compra-venta de propiedades usadas en su mayoría en la ciudad autónoma de Buenos Aires nada más delimitado dentro de la General Paz de 462 millones de dólares ¿está bien? son 462 millones de dólares en un en una ciudad que son 3 millones de habitantes o sea y hay 33 mil personas que trabajan de esto que es un montón para 4200 ventas pero sin embargo son 4200 ventas entonces tenés como varias betas a la vez por un lado el mercado es súper generoso es grande porque 462 palos por mes por 12 te da 5500 millones de dólares al año y eso por 6% que puede ser una comisión promedio te da 332 millones de dólares al año el mercado de compra-venta de comisiones de compra-venta solo en capital federal y este número era más de mil millones mil millones en la buena época cuando había créditos hipotecarios que estaban los UBA y había 6 mil ventas por mes y el ticket promedio era más de 200 lucas ¿está bien? más de mil millones era era un mercado de más de mil millones de dólares por año manejado muy lejos de cómo funciona no sé Tenar y Ternium empresas serias de la Argentina Arcor manejado muy lejos de ese nivel entonces la oportunidad que creo que hay en representar a propietarios vendedores y hacer el proceso de compra-venta mucho más eficiente y alegre creo que es muchísimo más interesante que el mercado que hay con los compradores que de vuelta como decíamos en la primera respuesta nuestro embudo de compradores se resuelve siempre exclusivamente con portales inmobiliarios de vuelta si vos tenés el máximo nivel de destaque le hacés foto de fotógrafo plano visita virtual 360 grados video con drone y amolamiento virtual vas a conseguir a los compradores sí o sí no vas a necesitar hacer campañas en redes sociales no vas a necesitar hacer SEM no vas a necesitar hacer SEO no vas a necesitar hacer estos videos de Twitch ni video de YouTube ni nada de eso con solo posicionarte en portales inmobiliarios y esto tiene mil intríngulis esto que estoy hablando es para la ciudad autónoma de Buenos Aires por ejemplo la semana pasada estuve en Dolores en la provincia de Buenos Aires en Dolores no se usan los portales inmobiliarios entonces ahí la lógica es absolutamente diferente si tenés una inmobiliaria ahí la lógica es una lógica absolutísimamente relacional acá la lógica relacional del negocio es para conseguir propietarios vendedores para conseguir cartera necesitas fomentar tus relaciones para conseguir cartera y después el resto es tercerizable entonces a la larga es muy parecido el mercado de Tandil al de la ciudad autónoma de Buenos Aires pero sin embargo acá la parte del embudo de compradores se resuelve por la masividad del mercado con un muy buen posicionamiento en portales inmobiliarios y esto le damos fin para poder pasar a la tercera pregunta que buen día Santi estoy en el proceso de rearmar la carpeta de presentación la que llevo a las tasaciones ¿alguna recomendación de cómo puedo armarla? me preguntan por ahí y te comparto pantalla porque como ya sabes estamos delirados del cerebro acá en de inmobiliarios y especialmente yo Santiago Magnín entonces siempre comparto todo y acá este es nuestro Canva usamos Canva tenemos un Canva nosotros un Canva los chicos por separar las inmobiliarias etcétera y acá tenemos carpetas de tasación de las distintas inmobiliarias que es parte de la propuesta de inmobiliario que le hacemos una carpeta de tasación abro por ejemplo una de Marcela que es famosa y la gente la conoce así que puede servir de utilidad y la voy a mostrar muy rápido para no regalar por completo todo el contenido la etapa nuestra es tipo che querés saber cuánto vale tu propiedad tasación dirección de la propiedad cara del corredor inmobiliario pin 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 listo primer página después de la etapa es che hay 138.000 propiedades en venta se vendieron 4.253 en diciembre de 2022 ahora se pintaron tres casitas antes era una solita hoy se vende el 3% de lo publicado los valores de publicación no reflejan la realidad lo que importa son los precios de cierre cuántas escrituras hay en Cava a cuánto se publican las propiedades en la otra página y acá esto es muy importante porque el valor de publicación importa y usamos este gráfico que está en uno de los libros es una adaptación porteña tropicalizada de un concepto de Gary Keller que es el concepto de Gary Keller es che vamos a hacer una captura de esto para explicarlo muy rápidamente para que lo entiendas y después lo puedas usar en tu carpeta de atación no lo robas con alegría este concepto es che si las propiedades van para abajo como estoy marcando la línea verde que es la línea punteada no tiene sentido probar precio vamos a cambiarle color porque si yo pruebo precio acá arriba que es lo azul que estoy marcando voy a ponerle un grosor más grueso ahí creo que ah no perdón salió medio mal vamos a poner acá rojo si vos probas precio acá arriba y probas acá tres meses en esos tres meses cuando llegas acá el precio ya está más lejos todavía del precio mercado acá estabas muy cerquita pero ya se te alejó muchísimo entonces vas a tener que bajar el precio acá y acá cuando bajes el precio vas a seguir siguiendo el mercado de atrás de atrás de atrás de atrás entonces siempre vas a estar siguiendo el mercado de atrás y esto es grave y esto hay que saber explicarlo hay que saber explicarlo porque por ejemplo yo tenía unos vecinos en Balvanera cuando vivía en el glorioso barrio de Lonce que vendí mi propiedad en 156.000 dólares un tres ambientes ante toda la malaria y esto lo dije públicamente así que y por la misma plata casi compré algo infinitamente mejor así que estos videos no son totalmente al pedo hay muchas veces que decimos cosas útiles y muy útiles bueno había una propiedad que estaba a 160 cuando nosotros estábamos a 156 pasó el tiempo y esta dinámica de ir siempre de atrás pasaron tres años era una propiedad que había fallecido la persona y lo heredó una persona y bajaba de precio bajaba de precio no de valor de lista de valor de publicación bajaba 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 bueno de 160 bajó a 85 la última que lo vi no sé si ahora está la menos y la propiedad cuando estaba a 85 valía ponerle 76 79 algo así entonces seguía estando corriendo de atrás al mercado si esta propiedad en vez de 160 la hubieran publicado en 130 que era lo que valía al principio de todo porque la mía la vendí 156 porque era mucho más linda que esa de 130 y acá hubieran cerrado en 120 y algo en 120 se hubieran llevado a esa familia 120 mil dólares de billete en cambio ahora están acá pidiendo 80 y no las consiguen ¿está bien? entonces esto es muy pero muy grave y hay que saber explicarlo y no es necesario meterse en una cosa muy específica de precios sino que está mucho mejor contar alguna anécdota que sirve mucho más después también mostramos la misma información de una forma diferente por si la persona no entendió para volver sobre lo mismo que hoy de 33 avisos se vende uno solo por lo tanto la propiedad solo se va a vender si está en precio y si tiene una buena comercialización y ahí lo que decimos es que nosotros tenemos la mejor comercialización si tu propiedad está en precio y bien comercializada se venderá si no está en precio y está mal comercializada no se venderá si tu propiedad está en precio pero no está bien comercializada no se venderá y ahí sigue bueno ¿qué está pasando en tu zona? acá pegamos un mapa acá no está actualizado mostramos el mínimo de lo que está publicado el promedio de lo publicado y el máximo de lo publicado para mostrar che el promedio y el máximo no hace ningún sentido si viene algún gil y te lo tasa al valor promedio lo publicado no está entendiendo todo lo que vimos antes de que de 33 avisos se vende uno ¿cómo voy a sacar un promedio de los 33 para ponerle el precio a tu propiedad? tengo que sacar un promedio de estos unos no de estos 33 es un delirio total pasamos a la página número 7 y en la página número 7 decimos ¿qué hacemos para vender en menos de 4 meses? Fotos Pro Tour 360 Plano Super Destaque Premiere y Video menos del 1% de los avisos están 100% completos en el mercado en general y nuestros avisos sí están todos completos y el 90% de nuestras reservas transcurren los primeros 4 meses hay una tortita con la de inmobiliarios y después está la tasación en sí misma con una primera página con los datos que es la página 8 la página 9 un FODA con fortaleza de debilidades amenazas y oportunidades la página 10 con los comparables capturitas concretas de cosas vendidas o cosas empublicadas acá en general termina siendo la 10 11, 12, 13 varias páginas así con los comparables y página 11 lo que nosotros recomendamos es poner valor de publicación sugerido precio de cierre esperado y precio esperado neto de gastos esto a muchos de los que están de inmobiliarios no les termina de cerrar porque dicen che pero encima que vamos a tasarlo en 120 que va a venir un papanata uy ya se me hicieron las 13 horas no me la puedo creer bueno tengo que hacer último 10 minutos máximo bueno a pesar de que lo vamos a tasar en 120 cuando otro papanata lo tasó en 140 después le vamos a decir acá que en vez de 120 va a cerrar en 110 porque hay una pequeña negociación y de 110 le van a quedar 100 es muy majonero Santi no me conviene mostrar esto no es cuestión de que te conviene o no te conviene porque esto es la realidad es la realidad vos no lo podés modificar vos lo que podés modificar es la comercialización de la propiedad está bien y después la última página cuáles son nuestras condiciones la página 12 y qué es lo que le pedimos al propietario para laburar con nosotros eso es todo Iván Pratt creo que te respondí bastante con coherencia y alegría y después quería ver si llegábamos a responder bueno podemos tratar de ver si podemos responder esto de la forma más breve posible para venirnos al demonio mientras estoy abriendo una presentación de uno de mis desayunos para poder responderlo Lautaro me decía mi nombre es Lautaro tengo inmobiliaria familiar y quiero agregar gente pero no sé cómo hacer la pregunta entonces es tengo inmobiliaria familiar y quiero agregar gente no sé cómo hacer bueno Lautaro la respuesta voy a tratar no sé cómo responderlo brevemente pero te voy a mandar a leer por ejemplo primero el libro The Lean Startup The Lean Startup el título en castellano también es Lean Startup que es Lean Startup lo lees segundo el libro Generación de Modelos de Negocio y leyendo estos dos libros y si querés un tercero La Estrategia del Océano Azul y si no tenés ganas de leer tres libros no seas vago dale no seas hijo de puta te lees los tres libros y después de leer los tres libros tenés que entender cuál va a ser tu diferencial o sea qué le vas a dar vos a esa gente que no puedan obtener de otro lugar en general el foco cuando la gente quiere sumar gente a su inmobiliaria familiar como vos Lautaro me estás proponiendo es se ponen a pensar cómo hacer publicidad para que se postule la gente si no tenés algo concreto para ofrecerle a esa gente que se va a postular nadie se va a postular y si se postula alguien cuando vaya a tu inmobiliaria y no tengas nada para darle se va a ir después a un RIMAX a un Keller Williams a un Century 21 a un Coldwell Banker a un K-Mex a cualquiera de esos hay una infinidad ahora de competencias de todo tipo porque esto que dije recién son franquicias pero después también inmobiliaria tradicional es L.J. Ramos Toribia Chaval a Chaval Cornejo Miranda Bosch un montón de inmobiliarias tradicionales buenísimas que también te van a competir y que cada una tiene su propia propuesta de valor muy buena o sea si vos analizas lo que es la propuesta de valor de Miranda Bosch es buenísima entonces cuando viene alguien y se postula acá de inmobiliarios yo no digo que Menganito o Sultanito son horribles nunca porque además hay un montón que son buenos entonces lo que digo es mira Sultanito y Menganito te dan estas cosas pero nosotros te damos estas otras vos que valoras eso que te da el otro o esto que damos nosotros porque si vos valoras lo que da el otro tenés que ir a la del otro no acá ¿está bien? ¿se entiende la diferencia? entonces la gutaro voy a mostrarte acá que abrí muy brevemente no voy a mostrar todo porque no quiero prender la presentación esta que hacemos en los desayunos me pongo acá abajo pero nosotros hacemos una vez por mes un desayuno y la charla básicamente es como saber si de inmobiliarias es para mí y por qué estoy mostrando esto no para hacerte la publicidad sino para decirte lo que muestro yo muestro tipo che quién es Antimagnin alguien más o menos decente che crecemos la empresa no para de crecer festejamos mucho laburamos mucho vendemos mucho y después de eso digo che ¿por qué el modelo es exitoso? y cuento casos concretos de personas y los casos concretos de personas que cuento por ejemplo acá muestro pongo mi cara del otro lado es che uno vos mantenés tu inmobiliaria por completo con tu propia marca con tu propio nombre si sos Marcela Genta seguís siendo Marcela Genta para tus clientes seguís siendo una inmobiliaria totalmente separada porque lo sos entonces no cambia nada eso pero sin embargo pasás a formar parte de una red de inmobiliarias talentosos que va a impulsar y desarrollar tu marca personal entonces esto ya no lo ofrece nadie entonces vos tenés que armar tu propia propuesta que no es copiarte esta porque quizás esta no es lo que a vos te hace sentido después ponele segunda parte de la propuesta eso es la primera tipo che dejas de trabajar solo pero más allá de que dejas de trabajar solo mantenés tu marca personal y la empoderás en trabajar con otros segundo tenés el máximo nivel de exposición en portales inmobiliarios tercero tenés el split de comisiones más copado del mercado y acá les cuento un poco che muevo mi cara un poquito el esquema para líderes es 30 20 y 20 70% para vos y con bueno con un montón de cosas de detalle que no voy a ir a los detalles porque si no lo terminamos más muevo mi cara a la izquierda después cuatro cuatro tenemos procesos para vender más y una capacitación que para nosotros es la mejor capacitación de mercado cinco y acá vuelvo a mover mi carita para el otro lado es que además de esa exposición que hablábamos del máximo nivel de destaque tenés una cartera con el más alto estándar de calidad del mercado es decir todas tus propiedades vos tenés una cartera de 10 propiedades traés tus 10 propiedades y nosotros vamos a pagar amolamiento virtual a truce 60 planos fotos profesionales y videos entonces tus 10 propiedades van a generar más consultas y después un plan de crecimiento y liderazgo bien armadito que tenemos un montón de ejemplos de casos de ejemplos de personas que laburaban solas y ahora trabajan con 11 personas ¿está bien? y ganan guita con su propio negocio y con los negocios de las 10 personas que están liderando ¿está bien? y ahí contamos un poquito más pero bueno eso ya no importa y lo voy a dejar para que no prender foto de la presentación de los desayunos por si alguien quiere venir todos los meses hacemos un desayuno donde contamos qué edad inmobiliar es lo que ofrecemos pero lo que sí te dice toda esta especie de chivo en respuesta para decirte che nosotros tenemos bien en claro que son esas 6 cosas que acabo de decir nuestra propuesta de valor entonces después lo que tengo que encontrar es formas más o menos coherentes para exponerme y que la gente sepa que existe esto que nosotros ofrecemos este video de ahora esto que estamos haciendo en esta respuesta es bastante chivo pero sin embargo estoy tratando de hacerlo lo menos chivo posible ¿está bien? para que a alguien le pueda servir este contenido para decir che me voy a copiar lo que Santi hace en el punto 2, 3, 4 y 6 no me puedo copiar el 1 y el 5 por cierta situación porque no quiero copiarlo pero voy a ofrecer otra cosa por eso te mandé y te invité amablemente a leer el libro La Estrategia del Océano Azul ¿por qué? porque en ese libro lo que propone es che tenés que evaluar bien la competencia que vos tenés qué variables le ofrece al cliente qué variables le ofrece al cliente porque después vos podés algunas variables matarlas por ejemplo si decís che el estándar de calidad de Santi está buenísimo pero yo no lo voy a ofrecer si alguno lo quiere usar que lo use y tampoco voy a ofrecer el estándar de calidad y la exposición en portales no lo voy a ofrecer por ejemplo esto son las franquicias las franquicias no te dan estándar de calidad y no te dan altísima exposición en portales inmobiliarias ¿está bien? ninguna de las franquicias alguna que otra te da exposición en portales pero te la dan alguna de las oficinas no la franquicia per se ¿está bien? acá eso es diferente entonces quizás vos decís estas dos no las doy pero sin embargo voy a dar una marca súper poderosa que le dé credibilidad instantánea a las personas que pertenezcan a mi marca eso nosotros no lo damos si vos no tenés marca tenés que construir tu propia marca esa es la propuesta nuestra es nuestra ventaja pero sin embargo si yo no te doy marca si vos sos un panchín que necesita generar credibilidad instantánea con una marca gigante nuestra propuesta no te sirve necesitas y digo panchín bien entendido como alguien que no tiene experiencia que no sabe nada bueno cuando empieza está buenísimo que forme parte de una red que tiene una marca gigante que hace publicidad en todos lados porque eso le va a dar credibilidad instantánea cuando pase la puerta de ese dos ambientes en el magro que va a tasar la persona que lo recibe piensa que está recibiendo a la franquicia conocida que ve publicidad en televisión y no que está recibiendo a Menganito que es un experto inmobiliario en nuestra propuesta es al revés está recibiendo a Mengano experto porque ese es el que más sabe de Villa Urquiza o ella es la estrella de TikTok que yo amo o él es el número uno de YouTube que yo sigo siempre está bien y marca personal entonces ahí tenemos nosotros una propuesta bien concreta de che acá vas a construir tu propio negocio a pesar de que otras franquicias puedan decir que vos construís tu propio negocio es verso porque si mañana te pisa el 132 si fuese tu propio negocio ese negocio lo tendrían que heredar tus hijos y no van a heredar nada porque no hay ninguna empresa sos un agente de una franquicia fin está bien en cambio con nosotros vos sí construís una empresa y esa empresa es algo heredable es algo que vos mañana podés poner un gerente y salirte de la empresa eso es una propuesta de valor pensada que no es para todos y que es un disvalor para algunos y eso también hay que tener valentía para poder hacer eso para poder hacer algo que sea un valor para algunos pero un disvalor para otros esto parece una volvés pero no lo es es por ejemplo lo de la marca tener una marca super poderosa que le da credibilidad instantánea a alguien que está abajo es un gran valor para un montón de gente que necesita la credibilidad instantánea pero es un disvalor para alguien que quiere poner su cara gigante en un lugar y que no esté en la marca de la otra empresa a la cual está asociado y le está construyendo porque por ejemplo si vos estás asociado a una franquicia cada vez que pones un cartel estás construyendo la marca del dueño de la marca no tu propia marca en cambio por ejemplo en de inmobiliarios vos vas a poner un cartel Marcel Agenda pone un cartel está construyendo su propia marca no la mía también si mañana se quiere ir de inmobiliarios porque la propuesta ya no le sirve más está perfecto se puede ir en cambio en otro lugar como construyó toda su carrera atado a esa marca que al principio le dio credibilidad instantánea después ya quizá no se puede ir entonces le sigue viendo valor desde otro lado pero eso es un disvalor para otras personas entonces tienes que entender bien cuál es lo que ofrece el mercado el mercado ofrece marca con credibilidad instantánea bueno yo no lo voy a ofrecer mato esto y esto que me genera un ahorro sarpado en publicidad ¿por qué? porque no tengo que generar una marca la marca la genera cada uno de los adheridos a inmobiliarios entonces eso tiene cierto nivel de valentía tenés que tener cierto nivel de che qué voy a agregar qué voy a sacar qué voy a reemplazar qué voy a agrandar qué voy a achicar porque por ejemplo algunas oficinas que son independent de algunas franquicias o mejor hablemos de inmobilias tradicionales por ejemplo Miranda Bosch a cual ya le tiramos flores antes Miranda Bosch o LJ Ram Motorivia Chava algunas grandes así tienen el máximo nivel de exposición en portales inmobiliarios y tienen además otra cosa muy interesante que es muchas de ellas tienen estabilidad laboral es decir a los vendedores los tienen como empleados por lo tanto tienen asegurado un ingreso salarial todos los meses más premios también pero vas a estar en una base que no es cero en cambio cuando vos querés construir tu propia empresa adherida a inmobiliarios podés estar en negativo o sea no solo podés estar en cero de no cobrar nada sino que podés estar en cero y como trataste de construir una marca personal estás en menos mil dólares ese mes también entonces es un disvalor para un montón de los que forman parte del mercado de los 33 mil inmobiliarios que trabajan de esto en Capital Federal entonces hay que entender muy bien cuál va a ser tu valor cuál va a ser tu disvalor y comunicar todo o sea yo comunico todo cuando viene alguien y dice che yo estoy en una franquicia re contento pero vi que tu propuesta es mejor no sé si es mejor nuestra propuesta funciona pero en la cual estás vos también funciona entonces lo que vos tenés que entender es si te sirve la propuesta en la cual estás o esta propuesta porque guarda que no son iguales entonces ahí yo en general invito a la persona a pensar che de las últimas 10 tasaciones que tuviste ¿dónde te vinieron? no 5 me vinieron por hacer guardia en la oficina entonces este modelo nuestro no es para vos vos necesitas de la oficina para que te lleguen tasaciones porque si no no te van a llegar porque te están llegando por las guardias ¿está bien? o me dicen no porque capté 3 y las 3 ¿por qué las captaste? y porque la persona era fanática de la marca en la cual yo estoy entonces ya está tenés que quedarte en la marca porque si venís con nosotros vas a perder la marca y probablemente pierdas las 3 tasaciones es ridículo que vengas con nosotros entonces podés comunicar ese valor-disvalor va a ser que además al ganar sinceridad porque vas a estar siendo transparente con lo que es bueno de tu inmobiliario al autario con lo que es malo vas a tener más atracción porque esa sinceridad esa transparencia va a generar más atracción más movida más alcance y al generar más alcance va a generar más conversaciones que es esa conversión de che tengo mi celular acá lo estoy diciendo por eso porque yo tipo este video tiene 2.000 views de los 2.000 dos personas me contactan más o menos es uno en mil algo así entonces de los 2.000 dos me contactan al celular a 11.362.159 tenemos dos conversaciones lo más probable es que esas dos no sean postulantes pero cuando después tengamos 20 sí va a haber postulantes y ahí empieza mi embudo de conversión de reclutamiento con esto liquidamos me tengo que ir a hermosar ya estoy 12 minutos tarde perdón que hicimos este Twitch en horario totalmente delirante voy a copiar y pegar todos los comentarios de los 27 que están en este momento chateando acá en el comentario y acá me pone por ejemplo Julieta que está leyendo el libro de Dale Carnegie espectacular este es un liberazo lo difícil es aplicarlo y nos vemos la próxima miércoles que viene miércoles que viene ya vamos a volver a la normalidad estoy casi seguro porque ahora ya volví de las vacaciones ya estamos más o menos coherentes la semana pasada hicimos una especie de Twitch de mentira porque yo estaba de vacaciones pero habíamos grabado antes para que pueda salir porque como ustedes ya saben todos los procesos de nuestra estrategia de marketing de contenidos necesitan estos vivos para sobrevivir así que bueno vamos hablando nos vemos miércoles que viene gracias a todos